Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? La Pascua tendría que haber impactado de tal manera nuestra vida que nos hubiese dejado admirado. ¿Y por qué la Pascua nos impacta de tal manera que la seguimos celebrando durante días y días y días? La Pascua la seguimos celebrando durante 50 días. La hemos celebrado la octava de la Pascua la semana pasada, que significa del domingo de Pascua al domingo siguiente que hemos pasado, el domingo pasado, ese domingo 7 de abril, toda esa semana fue como si fuera un mismo día. Ahora estamos viviendo el tiempo de la Pascua hasta la fiesta del Espíritu Santo, hasta Pentecostés. La venida del Espíritu Santo que este año es el domingo 19 de mayo. Hasta ese día estamos celebrando lo que se llama el tiempo de la Pascua. ¿Por qué? Porque la Pascua es un impacto muy grande en nuestra vida. Lo habíamos dicho la otra semana, el jueves pasado, es el núcleo de nuestra fe, es lo que nosotros creemos, que Cristo vino a este mundo, nació, murió y resucitó para darnos la vida para siempre. Eso es la Pascua. Celebrar la resurrección. Cristo ha vencido a la muerte y nos ha dado la vida para siempre. Y ese es el centro. Nosotros creemos en Cristo resucitado. Creemos en una... nuestra fe se basa en una tumba vacía. El cuerpo no está ahí, como lo vieron los soldados y las mujeres, y todo que en esa madrugada tumultuosa vieron que la tumba estaba vacía. Bueno, sobre eso se basa nuestra fe, en una tumba vacía. Cristo ha resucitado y vive para siempre. Ahora, muchos se preguntarán, ¿y por qué entonces nosotros llevamos... tenemos una cruz, un crucifijo, Cristo en la cruz, lo llevamos de acá para allá, tenemos en las iglesias, en nuestras casas, un crucifijo? ¿Por qué Cristo está en la cruz? Nosotros los católicos lo mostramos en la cruz, si es que Cristo decimos que resucitó, y es verdad que resucitó, y resucitó para siempre, y estar vivo, resucitado entre nosotros. Porque la cruz no es que nosotros creamos que Jesús está todavía muerto, que Jesús está en la cruz. Lo que nosotros creemos es que ese Viernes Santo, en la cruz, Jesús hizo el acto de amor más grande que puede hacer alguien por uno. Dios dio la vida por nosotros, lo va a decir Él. No hay amor más grande, no hay mayor amor que dar la vida por los amigos. Y Él dio la vida por nosotros. El gesto más grande de amor, la representación más grande, más genuina del amor, es hasta dar la vida por el otro. Y Jesús lo hizo. Como si fuera a captar ese momento fotográfico, por decirlo así, recordamos nosotros que Cristo, a través de la cruz, a través de su muerte, de su pasión, muerte y resurrección, nos ha dado la vida para siempre. Por eso lo tenemos en la cruz, por eso creemos que ese es el gesto de amor tan grande, el acto de misericordia más grande de Jesús, el darnos la vida para siempre a través de la cruz. Por eso tenemos el Cristo, por eso lo vemos en la cruz, por eso llevamos la cruz en nuestro pecho, por eso tenemos la cruz en nuestra casa, porque tenemos que ver toda la película, no es solamente la cruz en la muerte. Nosotros creemos que por ese momento, Cristo resucitó y nos dio la vida para siempre. Entonces quedamos así. Creemos que Jesús vive, pero la cruz es el momento culminante de la entrega total del Señor para darnos la vida para siempre. Y ese resucitado se sigue apareciendo. Lo hemos escuchado en los evangelios en estos días, hasta la fiesta del Espíritu Santo o Pentecostés, vamos a escuchar en el evangelio las apariciones de Jesús resucitado. Miren lo que el evangelio de San Lucas en el capítulo 24, versículo 36, dice la aparición de Jesús a los apóstoles, la primera aparición. Todavía estaban hablando de esto, es decir, de las cosas que habían sucedido en esa madrugada, cuando Jesús se apareció en medio de ellos y les dijo la paz esté con ustedes. Ese es el saludo propio de Jesús. Él es la paz. Él nos trae la paz. Por eso en Navidad se lee ese hermoso ver bajar de la montaña, dice el profeta Isaías, los pies del mensajero que nos trae la paz, que anuncia la paz. Atónitos los discípulos y llenos de temor querían ver un espíritu, pero Jesús les preguntó, ¿por qué están turbados? Y se les presentan esas dudas. Miren mis manos y mis pies, soy yo mismo, toquen y vean. Un espíritu, dice Jesús, Jesús no tiene carne ni hueso como ven que yo tengo. No soy un espíritu, y eso tenemos que tenerlo claro. Jesús, la resurrección de Jesús no es un fantasma que se aparece, es Él. Toquen y vean, dice, mi carne, este es mi cuerpo. Soy yo, un espíritu, un fantasma, no tiene carne y hueso como ven que yo tengo. Dice, y diciendo esto le mostró sus manos y sus pies, y era tal la alegría y la admiración de los discípulos que se resistían a creer. Era tal la alegría. ¿Vieron cuando uno recibe un impacto tan grande? Cuando uno recibe una noticia enorme, dice, no, 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 esto no puede ser cierto. No, no. Uno lo está viendo, pero la reacción es decir, esto no puede ser cierto. Los discípulos lo tenían delante a Jesús, lo tenían delante, y decían, no, esto no puede ser cierto. No, esto no es, dice el Evangelio, se resistían a creer por el impacto, por el shock que había producido la presencia del resucitado. Así debe ser también nuestra vida. Dios quiera que así sea la Pascua para nosotros, ¿no? Esa presencia del resucitado entre nosotros, en medio de las cosas que vivimos, en medio de toda la turbulencia en que vivimos nosotros, que realmente la presencia del resucitado nos produzca esa alegría enorme, de sentir admiración, de sentir el gozo, de sentir la gran alegría del Cristo que vive y está entre nosotros, ese Cristo resucitado. Creemos verdaderamente. Y dice, pero Jesús le preguntó, ¿tienen algo para comer? Miren con la pregunta que le salió. ¿Por qué le salió con esa pregunta? En medio de toda la alegría de la resurrección y de la Pascua, del asombro de los discípulos, Jesús le dice, ¿tienen algo para comer? ¿Qué quería demostrar con eso Jesús? Que un espíritu, un fantasma, no come. Y él no era un espíritu, era verdaderamente el Señor resucitado. Y ellos le presentaron un trozo de pescado asado. Él lo tomó y lo comió delante de ellos, delante de todos, para que vean, no soy un fantasma. Entonces, eso es lo que tenemos que tener grabado en nuestro corazón, nosotros. Cristo no es un fantasma. Cristo no es un espíritu. Es el Señor que vive entre nosotros. Es el Señor, el Hijo de Dios que nos ha dado la vida para siempre. Dios quiera que durante este tiempo de la Pascua, hasta Pentecostés, hasta la fiesta del Espíritu Santo, descubramos aún más la presencia del resucitado entre nosotros. Y esa presencia del resucitado nos produzca esa admiración, esa alegría que produjo en los apóstoles, ese deseo de verlo y de tocarlo a él, de estar con él, al lado de él. Vamos a seguir con este Jesús resucitado en medio de nosotros. Dios quiera que así lo vivamos. Muchas gracias, que la pasen muy bien, y nos encontramos el próximo jueves, si Dios quiere.